El diputado Julio Cala de Opción Ciudadana renunció a su partido y desde luego a la curul en asamblea. Estas y otras chivas políticas. Las chivas del llano meten las narices en todo. Su renuncia ya se veía venir. Todo comenzó cuando Cala quiso aspirar a la gobernación y olió que Opción Ciudadana no tenía la más mínima intención de darle la bala a él, sino que apoyaría a un candidato que tuviera el respaldo del gobernador. Y ese era Julio Ramos, como en efecto ocurrió. Entonces Cala dijo que ya no iba a la gobernación. Es decir, la presencia de Cala en Opción no Cala. Se rumora que el representante José Rodolfo Pérez, experto en mover la maquinaria, ahora es quien dice qué se hace o no en Opción Ciudadana. Por eso se aproximan varias renuncias al partido. Pero lo curioso es que no renuncian a apoyar a Lucho ni a Julio Ramos. Entonces, ¿para qué renuncian? Lo cierto de todo es que están molestos con José Rodolfo Pérez, pero no se lo dicen en la cara. Es más, José Rodolfo, que no pierde ni una, se la está jugando para sacar a sus pupilos adelante. ¡Ay mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? Hoy se vence el plazo para que los partidos modifiquen las listas y sus candidatos. A partir de mañana la lucha continúa. Muy seguramente antes de un mes tendremos al primer candidato a la gobernación votando la toalla. Por el momento está buscando quién lo reciba y le ayuda a reembolsar algún dinero de lo que se ha gastado en campaña. Y para la alcaldía de Yopal, les aseguro que no van a terminar todos los que se inscribieron. Mañana más chivas políticas. Punto com.